oigan les tengo que contar algo hay oportunidades en la vida que se te presentan una vez y que de verdad las tienes que aceptar no puedes claudicar no puedes decir que no sobre todo cuando se trata de estudiar o trabajar o vivir en el extranjero son grandes oportunidades y es una experiencia que te cambia la vida no tienen idea de cómo cómo te cambia la vida pero yo sé que muchos me han estado escribiendo me dicen david sí sabemos que es una gran experiencia de vida pero tengo obligaciones aquí en méxico no las puedo dejar no no te digo que las dejes son obligaciones y compromisos que has adquirido con el paso de los años y yo también lo hice pero como lo he estado hablando con ustedes si te organizas y te informas te quitas el miedo de la cabeza lo puedes cumplir verás te voy a poner tres ejemplos bien rápido el primero para los que estudian si estás en la universidad hay muchas formas para decirle a la universidad sabes que voy a tomar una pausa de seis meses o un año pero cuando regrese voy a continuar con mis estudios entonces tú tienes esa total tranquilidad de que cuando regreses a méxico pueda seguir estudiando sin haber perdido quizás los dos años que ya llevamos en tu carrera no o el primer año que ya llevamos de la carrera es cuestión de que te informes es cuestión de que lo hables ahora para aquellos que tienen familia también es muy fácil fácil en el aspecto de si te organizas y te informas y lo hablas con ellos porque ahí ya no nada más eres tú son tus hijos esta esposa este esposo pero qué hacen estas familias bueno en muchos de los casos papá o mamá se adelantan empiezan a trabajar y a los pocos meses toda la familia llega a ese país y generan y empiezan una nueva vida pero se sentaron lo platicaron para tomar esa decisión en conjunto otros me han dicho uribe es que yo adquirí una casa es que tengo mi casa no la puedo dejar nomás nomás así porque si tengo que seguir pagando luz agua teléfono bueno yo también hago todo eso estando aquí sí por ejemplo servicios de de luz de agua de internet de mi casa en méxico lo sigo pagando a través de internet o incluso el crédito que yo adquirí con caja yanga lo sigo pagando estando aquí en montreal y eso hace que siga manteniendo un buen historial crediticio verás cuando adquirí ese crédito les pregunté a ver yo lo puedo pagar estando en montreal voy a estar seis meses sí gracias a la red de gentes qué significa eso que yo voy a una de estas organizaciones a estas empresas deposito mi dinero en méxico dentro de una sucursal de caja yanga uno de mis seres queridos retira el dinero y lo deposita a mi crédito ahí mismo sin tener que salir con el dinero en la bolsa en la mano no ahí mismo y qué hace eso que mi historial crediticio se mantenga siempre en buen estado para que cuando yo regrese a méxico y si por x o y circunstancias necesito un nuevo crédito o alguno de los otros productos que ofrece caja yanga ellos con total seguridad y confianza me van a decir si cual quieres pero obviamente mantuve un buen historial crediticio además de en la seguridad de que si algún familiar quiere tramitar un crédito sin tu autorización y que diga pues porque está en canadá yo lo voy a tramitar por aquí diez mil eso es imposible caja yanga no otorga créditos a otra persona que no seas tú ok entonces no tengas miedo tranquilamente acepta esa gran oportunidad que la vida te está dando si sigues en méxico acércate caja yanga hay más de 20 circunstancias en veracruz y en algunas partes de puebla que puedes consultar en caja yanga puntocom y que de verdad es muy fácil ser socio de caja yanga lo único que necesitas es quitarte el miedo oigan yo ya me tengo que ir porque hace mucho frío y además ya viene mi camión y nos estaremos hablando en un vídeo más más adelante les late ya estoy feliz y me estoy congelando insisto adiós y